Desde chiquita le oía a mi abuelo decir que el trigo, el azúcar y la leche le afectaban en su inteligencia y de verdad que me lo creí y me lo creí tanto así que lo viví, estudié nutrición, estudié inmunología y con mi mamá y mi hermana fundamos lo que es hoy en día NutriWhite. Gracias a todos estos conocimientos y todo lo que hemos aplicado en muchos pacientes lo aplico hoy en día en mi esposo y en mi hijo y mi esposo debe ser una persona con mucha ansiedad hoy en día aplicando todas estas técnicas de sanar su intestino, de alimentación, de flora bacteriana, de micronutrientes y también de respiración, meditación, etcétera, hemos llegado a sacarlo de todo este panorama. Así que efectivamente lo que comes afecta tu mente, afecta tu parte psiquiátrica, afecta tu inteligencia, afecta tu humor, afecta tu parte cognitiva y esto que me lo enseñó mi abuelo en NutriWhite lo que queremos es dártelo a ti también para que tengas estas mismas herramientas que a nosotros como familia nos ha servido. Así que acompáñanos en agendar tu consulta, tu experiencia en NutriWhite que es una serie de consultas con una cantidad de especialistas y un equipo que está por atrás haciéndote toda la contención para que puedas dar ese salto y ese cambio de hábitos de una manera además personalizada y que tengas esa pieza del rompecabezas que te está faltando para poder desinflamar y poder vivir tu vida plenamente como te lo mereces.